Oda a la Patria fluyó con la fuerza de su creador Fran Fernández para evocar 55 años de revolución. Su estreno en la gala del Festival Santiago de la Juventud y los estudiantes trascendió en medio del abrazo multinacional entre culturas. De Venezuela y Ecuador llegaron los bailes ancestrales que junto al tradicional ritmo de Cuba movieron las energías de 150 delegados. Esas que salieron del Complejo Cultural Heredia para sumar a todo el pueblo en una gran feria expositiva. Fue en las inmediaciones del Estadio Guillermo Moncada donde estudiantes extranjeros compartieron tejidos y platos típicos. Por allí también anduvo la delegación que aprovechó para disfrutar el tope entre veteranos del béisbol como parte de la antesala del Clásico Industriales Santiago. En una noche donde la gran pasión mostró todas las aristas de la cultura nacional. Fue el arte la convocatoria para culminar la jornada en la ciudad escolar 26 de julio. Su polígono proyectó otra vez las voces que en una gran cantata reclamaron la paz. Junto a ellos estuvo el movimiento de pioneros exploradores para culminar una marcha que llegada a las 12 atrasó una hora del tiempo. Así, en espera de ese amanecer más temprano, se iluminaron las visiones de una generación que compartirá las esencias de Santiago en Ecuador. Dairon Chan y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Dónde está?